Por eso estoy grabando con otro programa Eh Espera Yo me voy Yo me voy Ha petado tío Ha petado, ha petado Ha petado pero la música sigue What the fuck LOL, dime que esto se está grabando O sea, la música continúa What the fuck, que hago No, en serio, o sea, esto Esto es muy, que hago, cierro No me voy a dejar ni cerrar Que hago, se me ha quitado el símbolo de carga No me sale nada No sé, que hago Ha reventado, este es mi escritorio Veis, no es ninguna troleada Ni es nada extraño El chaval pues me dijo que podía petar Y me ha petado ahora En vez de modo práctica Lo que no sé Es cuánto Me ha quedado Es decir O sea, si yo me voy De nuevo A lo que tengo aquí No sé Cero O sea, no se ha guardado nada O sea, se ha perdido todo Pero al menos se habrá guardado O nos habrá petado Vale, el deep travel está O sea, eso es lo importante Pues no sé Podéis intentarlo vosotros O sea, os vuelvo a colocar por aquí la idea 50, 65, 82, 58 Vale, aquí lo tenéis Que es que está nuevo O sea, como si no lo hubiera tocado Yo lo he jugado en copia Para poder modificar la canción Vale, pero los que seáis de móvil Pues probadlo con un plasticorro No creo que tenga nada que ver la canción La verdad Déjame en los comentarios Si te ha colapsado Como me ha pasado a mí Yo que sé A lo mejor yo soy el tonto O es que no sé Es que no tengo ni idea Así que nada amigos Espero que os haya gustado